Tras la celebración del Pleno, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya... ...y el concejal de Hacienda, Rufino Morillo, quisieron hacer balance del mismo... ...tras su aprobación de manera unánime en la sesión. "...facilita y es imprescindible para la buena gestión en un ayuntamiento... ...sino que además es sin lugar a dudas el mayor gesto de transparencia... ...que se puede tener durante una legislatura al completo... ...y por lo tanto, después de mucho esfuerzo, de complicaciones... ...de un ayuntamiento tan danificado, tan dañado por la situación económica... ...que tiene con una deuda histórica que vamos arrastrando... ...lo que teníamos claro es que veníamos aquí no para quejarnos de lo que hay... ...sino para empezar a dar soluciones... ...y sin lugar a dudas la solución empezaba por unos presupuestos municipales". Amaya agradeció a las áreas municipales de Intervención y de Hacienda... ...que esto haya sido posible en unos presupuestos de 2021... ...que cuentan con el visto bueno del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. "...estos no son los presupuestos ideales que una alcaldesa, un alcalde quisiera... ...para su pueblo, para su ciudad, para el ayuntamiento que gestiona... ...y no son los presupuestos ideales, porque evidentemente llegaba el momento... ...en algún momento tenía que llegar el momento... ...el que se diese la situación de que nos apretásemos el cinturón". Y digo apretarnos el cinturón porque este ayuntamiento ha tenido una gestión... ...que le ha hecho mucho daño al pueblo de Puerto Real. Le ha hecho mucho daño al pueblo de Puerto Real dejándonos, como bien he dicho antes... ...atados de pies y manos a la hora de poder hacer cosas. Pero ahora ya la situación va cambiando. Os puedo decir que hemos centrado toda nuestra fuerza, energía, todo nuestro compromiso... ...dedicación y trabajo. Durante este año de pandemia, que no hemos podido hacer actuaciones... ...como los primeros seis meses de gobierno, actuaciones de cara al pueblo... ...en temas de ocio, de cultura, de fiesta, de deporte... ...lo hemos centrado en empezar a arreglar el ayuntamiento de manera interna... ...que buena falta le hacía. Por su parte, Rofino Morillo también expresó la dureza del trabajo... ...de elaborar unos nuevos presupuestos. Realmente ha sido un año muy duro. Un año muy duro para traer estos presupuestos aquí. Después de conseguir o tratar de conseguir que el Ministerio... ...de alguna manera nos informara favorablemente... ...y tratar de cumplir las condiciones que el Ministerio nos ha puesto. Morillo ha detallado los pormenores que han llevado a buen puerto este presupuesto... ...de 2021 con las condiciones que ha puesto el Ministerio de Hacienda. Unas medidas que reconoce no han estado exentas de críticas. Asimismo, ha reconocido que estos presupuestos... ...no solventan muchos de los problemas del consistorio. Esto no quiere decir que vaya a ser la panacea... ...ni las soluciones a todos los problemas que tiene este ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene muchos problemas. Pero uno de ellos, si queremos ir afrontando... ...la gestión económica con solvencia... ...si queremos ir afrontando la enorme carga financiera... ...que este ayuntamiento soporta... ...tenía que pasar ineludiblemente por aprobar unos presupuestos. Y hoy lo hemos conseguido.